Marcos Piñera en Entérese En las actividades de las candidatas a la gubernatura del estado de Morelos Lucía Mesa Guzmán hoy llevó a cabo un acto, uno de estos mítines de campaña en el que expresó como respuesta a las declaraciones de hoy mismo del vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros justificando la demanda civil que interpuso en contra de ella en donde pretende cobrarle nada más 10 millones de pesos no quiere lucrar pero le quiere cobrar 10 millones de pesos pues por haber criticado la estrategia de seguridad, haberlo señalado a él como responsable de la ejecución de esta fallida estrategia de seguridad y ya le dijo Lucía Mesa no nos van a intimidar ni a silenciar Guarneros quiere silenciar al pueblo de Morelos frente a su incapacidad de garantizar seguridad a los morelenses esto sucedió tanto en Tlayacapan como en Yautepec donde se presentó la candidata que se asume a ella así la candidata del cambio y la seguridad advirtió Lucía Mesa que no se dejará intimidar por la demanda presentada por el comisionado de seguridad pública José Antonio Ortiz Guarneros todo lo contrario seguirá denunciando las omisiones y negligencias que se cometen frente a la imparable violencia que sufrimos todos los días en Morelos vamos a escuchar las palabras de Lucía Mesa Guzmán Morelos está cansado de políticos corruptos políticos que solamente han visto por su beneficio y han dejado desprotegidas a nuestras familias yo les quiero decir que desde este espacio vamos a mandar a llamar a rendir cuentas a todos los políticos corruptos porque nosotros vamos a hacer que le rindan cuentas al pueblo de Morelos por todo lo que se han robado empezando y les quiero decir y que me escuche el tal Guarneros desde aquí le decimos que va a ser de los primeros que vamos a llamar a cuentas que nos rinda cuentas de todo lo que se han robado en la Comisión Estatal de Seguridad Pública y desde aquí le digo que no le tenemos miedo y no nos va a callar Música Música Música